Hola, me llamo Anita y me gradué de Kennedy en 2012. Tengo 24 años, estudié los negocios en la universidad y vivo en Arizona con mi novio. En mi opinión, la lengua español es muy bonita. La historia es muy interesante y la cultura es muy rica. Señora Snyder fue mi profesora en la escuela. La clase fue divertida porque ella es muy cómica y aprendí con mis amigos. Mis amigos y yo estudiamos para los exámenes y las presentaciones. También mis amigos y yo participamos en los clubes y nos ofrecimos como voluntarios. Las universidades prefieren los estudiantes que participan en muchas actividades. Después de graduarme de Cannardale, yo he usado mis habilidades de español. Por ejemplos. ¿Quieres café? Sí, por favor. Gracias. He usado español cuando hablo con las familias de mis amigos. Generalmente las familias de mis amigos solo hablan español. Yo te puedo ver. Ella es la madre de mi amiga. Ella es una buena cocinera. He usado español con mis amigos. Me gustan ir de compras y chispir con mis amigas. Yo he usado español en el supermercado. Necesito leer en español. Mira los signos. Tengo algunos consejos para ti. Asiste a la clase de español en la Universidad de la Comunidad. La clase es barata y no quieres olvidar lo que aprendiste. Viaja mucho. Un día viajaré a la España. Bebe agua y haz ejercicios. Pasa tiempo con los amigos.